Buenas tardes compañeros, en el debate que se desarrolla a esta hora en el Consejo de Medellín sobre la situación del cooperativismo en Antioquia, el superintendente de Economía Solidaria reveló que se adelantan nuevas investigaciones por irregularidades cometidas por cooperativas asociadas de trabajo en el departamento. La superintendencia de Economía Solidaria reveló que en Antioquia se adelantan investigaciones a 12 cooperativas de trabajo asociado y otras 12 más están en la lista por presuntas irregularidades. Hubo falsos dirigentes del sector que aprovecharon el modelo, pero hoy lo estamos depurando y están creando las cooperativas que verdaderamente le están haciendo un aporte al país. En 2011 en Colombia existían más de 12.000 cooperativas asociadas de trabajo, este año quedan 2.000. Esa supervisión nosotros la estamos haciendo con todo rigor, por ello no nos temblará la mano en intervenir aquellas cooperativas que no están cumpliendo a cabalidad con la norma. En Antioquia existen cerca de 700 cooperativas de trabajo asociado, 24 en la investigación por la superintendencia de Economía Solidaria. En el debate sobre cooperativismo que se desarrolla del Consejo, en el que también participa la Secretaría de Desarrollo Social de Medellín, la alcaldía anunció que con un proyecto de acuerdo busca modificar la razón social del Banco de los Pobres. La idea de la alcaldía de Medellín es que el Banco de los Pobres pueda entregar créditos de vivienda e interés social. En sus 10 años de trabajo ha entregado 83.227 préstamos solo para emprendimiento. La construcción de vivienda e interés social en la ciudad es una línea de crédito que se abriría y hoy que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Municipal están interesados en propiciar el acceso a la vivienda por parte de los sectores más pobres de la ciudad. Además se pretende que la tasa de interés del Banco de los Pobres sea flexible. Hoy la tasa es del 0.9%, competitiva en Medellín pero no en zonas rurales. Vamos a dejarla flexible para que de acuerdo a las condiciones del mercado esta se pueda mover. Por ejemplo, hoy la tasa de interés que tenemos para el Banco de los Pobres es competitiva en la zona urbana de la ciudad pero no es competitiva en las zonas rurales, en los corrimientos. Además la alcaldía pretende que el Banco de los Pobres también pueda prestar servicios para estratos 4, 5 y 6. La Secretaría de Desarrollo Social informó que este año el Banco de los Pobres ha otorgado 4.112 créditos en Medellín. Esta es la información desde el Consejo de Medellín. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín. Aquí te ves.